Todas las mujeres que se suman la blusa y se preparen ya A mover el ombliguito, a mover el ombliguito Me gusta cuando tú me pones una blusita Se ve muy coquetona tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte el ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Mami, muévete con el swing o con tu chula Se ve bien buena, también se ve bonita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Que pone un arretico Mueve mami el ombliguito Que chulo, que bonito Mueve mami el ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Por tu familia Un poco Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Mueve los ositos Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Se pone un arretico Mueve mami el ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Mami, mueve el ombliguito como le gusta a tu papito El mismo DJ Con su familia Ok, ahora todas las mujeres que tienen el ombliguito afuera Y las que no lo tienen también que se suban la blusa Que van a bailar conmigo el baile del ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami mueve la barriguita Por mi familia Ay, por la boca Como noi, como mi mami mueve la barriguita Entonces voy a ir muerar conmigo el ombligrawdę solo Y ya se ve mean que je puede Minecraft Como mi mami mueve la barriguita Y ya que lo justo Así, 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 así QIC